¿Quién ríe cosas? ¿Quién sueña a vivir? ¿Quién quiere el amor? ¡Simplemente tories! ¡Simplemente tories! Mis amigos, un placer saludarles una nueva edición de este programa que está hecho con todo cariño para que usted en casa lo disfrute en familia. Además, darle gracias por esas comunicaciones que tenemos continuamente en nuestras redes sociales. Usted puede hacerlo a nuestro correo electrónico, simplementedoris.hn, lo hace por Twitter, arroba SD Programa, y por supuesto en Facebook, que continuamente los estamos viendo, es Simplemente Doris. Así que comunicados, vamos a estar mejor para recibir de ustedes las inquietudes, consultas y lo que quieran de nosotros. Además, decirles que comenzamos bien, porque vamos a relajarnos con nuestra banda que está alegre y está dispuesta a que usted se relaje antes de comenzar nuestro tema. Ellos son la banda Smart Band. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Y por supuesto, ya les dijimos, vamos a pasarla bien, hablando del tema que vamos a desarrollar. Y es justo el que dice así, la decadencia de nuestra era. No para ponernos tristes, porque es la era que si le vamos a dar una calificación, le daríamos 10. Los avances tecnológicos han sido sorprendentes. El hombre no se cansa de andar por el universo explorando la libertad. Y no comparemos eso precisamente con el libertinaje. Todo lo que nos ha ocurrido con tanta tecnología y sin embargo, en este momento, a nivel mundial, sentimos que, ¿qué nos pasa?, ¿hay alguna decadencia?, ¿qué nos falta?, ¿qué hemos dejado de hacer?, ¿de quién nos estamos perdiendo?, del que tenemos tan cerca, de la familia, del humano. Pero de eso reflexionaremos con nuestros invitados. Mientras tanto, yo les invito a que vean este reportaje que iniciará precisamente para que ustedes hagan sus propias reflexiones. Veámoslo. A través de la historia, nuestra sociedad ha atravesado por diversos cambios que la han hecho transformarse en lo que es hoy en día. El colapso social desde la antigüedad ha sido considerado como el fin de una civilización, pero también como el comienzo de un nuevo ciclo de renovación. Las razones por las que una sociedad colapsa pueden ser diversas, pasando desde catástrofes naturales hasta la degeneración de valores y costumbres de la población. En la Biblia, el libro del Génesis nos muestra que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por catástrofes que podrían ser consideradas en la actualidad como desastres naturales. La característica principal de todos los ciclos sociales que han colapsado ha sido que el mismo ser humano, ya sea porque errazó intereses egoístas, ha provocado el desenlace de eventos desafortunados. Por lo mismo, es importante tomar conciencia de que nuestro papel en la sociedad debe ser creador o renovador y no destructivo. Precisamente la decadencia de nuestra era es eso, empezar a retomar, analizar realmente, somos nosotros los que estamos causando que esto se vaya para abajo, que este planeta ya no brille como lo soñaron los primeros que lo habitaron. Pero tenemos a alguien invitado con quien queremos conversar al respecto. Él es un amigo de este programa, un respetado sacerdote que les voy a presentar y que por supuesto ustedes ya reconocen. Él es el padre Víctor Ruiz. ¡Bienvenido! 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 Padre, realmente hacia dónde va este mundo. Lo podemos ver, no porque tengamos más edad. Los jóvenes nos están diciendo, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Partiendo de la premisa de lo que es el tema, de la decadencia de nuestra era, podríamos hacer muchas reflexiones. Pensar, por ejemplo, en los ciclos de la vida del hombre, los ciclos inclusive de la misma naturaleza, los ciclos de la historia, en los cuales viene participando ciertamente el nacimiento, el surgimiento, el florecimiento, y luego el marchitamiento o la decadencia misma. Entonces, como una ley misma de, digamos, de la trascendencia, todo lo que sube baja y todo lo que está abajo también tiende hacia lo alto. Entonces, el sentido de cada una de esas cosas cobra precisamente su sentido o su significado a partir de la trascendencia. Entonces, sí, tienes razón, estamos en decadencia. Justamente el domingo, una frase de la Escritura decía en el Evangelio, estén preparados con la cintura ceñida y las lámparas encendidas, porque a la hora en que menos lo esperen, no podemos ya anticiparnos. Lo que pasa es que hay que estar listos, hay que estar listos siempre. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros podemos estar listos? Yo creo que, como le decía al principio, si la premisa es el tema, la decadencia de nuestra era, tendríamos que aplicarla no solamente a la decadencia de la vida y del ser humano como persona. Y ya lo vamos a seguir conversando, por eso nuestra siguiente invitada es la ingeniera Melania Molina, instructora de filosofía. Le damos la más cordial bienvenida para que comparta con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias por venir, el padre. Gracias. Gracias. Sabemos que muchas civilizaciones han desaparecido. ¿Qué promedio de vida tiene cada civilización? Tendríamos que preguntarnos. Hablando un poquito de historia, la verdad es que vamos a encontrar mucha diferencia entre la vida de los grupos humanos. Quizás de los grupos humanos, digamos, más exitosos que han tenido una larga, 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 están los chinos, por ejemplo, o la misma civilización hindú, ¿verdad? Que no es que no hayan tenido altos y bajos, creo que no hay civilización humana donde no podamos hablar de una cúspide y luego una decadencia, llamadas en la historia de edades medias, ¿verdad? No nada más la europea es la edad media, sino que podemos hablar de varias edades medias, pero hay civilizaciones que tienen como la capacidad de volver a surgir, aun cuando vuelvan y vamos por ahí. Por ejemplo, los egipcios... Pero tendremos esa capacidad nosotros. La verdad es que como el hombre tiene sobre todo la capacidad de adaptarse, vamos y venimos entre esos ciclos, entre las circunstancias mismas de la historia y de la naturaleza. Me imagino yo que eso supone el hecho de que así como el niño que nace, crece, se multiplica y luego muere, y luego la generación no solamente lo sustituye, sino que lo prolonga en la existencia de su condición y de su naturaleza humana. Y vamos a ver el ejemplo de los egipcios, entonces vamos a ver si ese periodo puede compararse. Ese periodo fue de 3.000 años según los historiadores, pues, ¿verdad? Pero finalmente los egipcios desaparecieron, ¿verdad? Aunque un periodo de 3.000 años es un periodo larguísimo, pues, ¿verdad? Hay otras civilizaciones que han durado menos, pero en general podemos encontrar una constante de una subida, lo que decía el padre, pues, ¿verdad? De una subida y luego... Pero eso es lo que queremos como explicarnos, porque todos llegan a caer cuando están en la cúspida, cuando están en el mejor momento, tienen que venir, lo entiendo con el humano. Nosotros en este momento, en el mundo entero, estamos en el mejor momento. Hay dinero, hay libertad, hay tecnología. No necesito subirme a un avión y estoy con usted. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué se ríe usted? ¿Por qué estoy emocionada con todo esto? No, porque precisamente es ahí cuando las civilizaciones comienzan a morir. Ya no tienen para dónde. No tenemos más. La trascendencia no está. Yo pienso que, y creo que lo vamos a compartir con la ingeniera, es el tema de que la trascendencia del hombre no está aquí, en lo que pudiera ser material o meramente humano, sino en lo que lo trasciende de manera espiritual. Yo lo podría afirmar a partir de una experiencia misma que nos ha compartido justamente el Santo Padre, el Papa Francisco en Brasil con los jóvenes. Cuando él va y les dice, tengan valor y que nadie les robe la esperanza. Sobre todo por aquellas cosas de que por la juventud se puede pretender envolvernos en el relativismo, en el consumismo y esas cosas que simplemente nos hacen objeto de la materialidad, en el consumo, en moda, en aplicaciones meramente materiales. Pero la trascendencia, aquello que nos hace ser, vamos, si nosotros recordamos a alguien que haya trascendido en la historia, es por su brillantez. Pero quiero yo hacer esa pregunta, vamos a ir a un consejo comercial, y yo preguntaría, ¿qué tiene que ver el conocimiento en precisamente el tema de hoy, en la decadencia de nuestra era? Mientras tanto, ustedes espérenos. Ya regresamos. Precisamente con la idea que estaba el Padre Víctor tratando de comunicarnos en relación al conocimiento, al trascender, recordamos más, pero yo quiero, para que usted nos ayude, bueno, yo recuerdo más una poesía que cuánto dinero me dieron a los 15 años para que fuera a comprar un regalo, pero esa poesía romántica, algo que llegó a mis sentimientos, ese abrazo, esa espiritualidad, fue más recordada, recordamos más un niño que, el himno nacional, vaya, el himno nacional, Condín, se recuerda la emoción más que lo que tuve de dinero en la bolsa en algún momento. ¿Estamos? Bien, lo que pasa es que tendríamos que interpretar bien lo que significa eso de la decadencia, en términos de si son esto, lo que decía, los ciclos de la vida, en relación a la trascendencia humana o a la trascendencia misma de la historia, como las transformaciones o los cambios que ella sugiere o propone o realiza. Y entonces, esas cosas que son inherentes cuando se encarnan, cuando se apropian como el conocimiento, la inteligencia, el sentimiento, la espiritualidad, son cosas que no pasan. Y aunque se pretenda, por el caso, hacerlas de lado, por el caso de la fe, hoy la fe como un don, como un regalo de Dios, nos hace trascender porque ciertamente la recibimos del pasado, desde que sabemos de que hay que creer en un Dios que murió en la cruz y que dio la vida por nosotros y que resucitó, trascendió y ha trascendido durante todo este tiempo y luego trasciende para nosotros porque lo aprendemos del pasado, lo vivimos en el presente como anticipándonos a lo que será el futuro cuando nosotros también vayamos a un principio de vida, o digamos cuando vayamos a una realidad de vida que es la trascendencia en la resurrección. Pero eso sería como una amenaza en realidad, entre más es como los grados, solo porque ya llegué a la universidad, seguí con el doctorado, todos los posgrados y todo lo que usted quiera, o sea, sé que va a haber decadencia por edad, entre más estudias se va haciendo más viejo, pero porque entre más voy perfeccionando, entre comillas, como mente humana a el mundo, al final tengo que volver a comenzar y a veces sin tomar en cuenta lo que me ha dejado el edad. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, perdóneme, pero dice, el Facebook, el Facebook conecta a la gente. Dice un fragmento de la palabra. Pero, déjeme que le cuente, padre, pero, mire, le voy a repetir para que usted me ponga atención mi ejemplo y usted después me dice, el Facebook conecta a la gente, ¿verdad? Bien lindo, bonito, emocionante. Pero hoy hay un hombre que, ¿qué hizo? Colgó un video del asesinato de su esposa muerta, él mismo la mató. Entonces, ¿cómo? Eso es decadencia. Es lo que nos está ocurriendo. No es que me quiero poner yo realmente fatalista, pero lo que nos está ocurriendo, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta? La pérdida del sentido y del valor. Y usted no tiene que dar la respuesta porque usted está ya ratos que se ríe, pero cuéntanos, padre. No, 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 dejemos la que está guardando, está guardando lo que nos está guardando. La pérdida del sentido del valor, del sentido de la vida, por aquellas cosas que se saben y se afirman cuando el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde la vida? ¿Ganarlo todo para qué? Había uno que tenía riquezas y mucho grano que había cultivado y dice, bueno, ya tengo suficiente, pero no me ajustan los graneros. Ya sé, voy a destruirlos todos y voy a ser uno inmenso y voy a guardar ahí, voy a echarme túmbate y descansa porque ya tienes todo para el resto de tu vida. Y esa misma noche Dios se le acerca y le dice, necio, esta noche te van a pedir la vida. ¿De quién va a ser todo lo que ganaste? Entonces, que si ganamos las facilidades de la tecnología, que si ganamos las facilidades del conocimiento y de todas estas cosas que digo yo son humanas, ciertamente importantes, válidas, incluso a veces necesarias, a veces. Pero, ¿qué van a quedar? ¿Y qué quedan? Entonces tenemos que... No nos llevamos nada. Pero eso es por fe. Pero mientras estamos vivos, el que no tiene fe quiere estar aquí y quiere crear más y por eso los talentos y todo el... Entonces, ¿qué es lo que estamos heredando en este momento? La falta de la lógica de la vida. Que pasa por eso, por la administración, el principio de la economía. Y la economía no es solamente en términos de dinero, sino la economía y la ecología de la vida. No se conserva la vida porque el muchacho se desvela, aprende muy temprano a fumar y a beber, se desgasta en mil cosas y eso le va quitando lo propio, lo que es en sí sentido de la vida. Mi padre habló de materialismo y este materialismo que se traduce en un consumismo, en un pensar que la felicidad está en comprar, votar, comprar, votar. O sea, compro un iPad en un año, seis meses, ya está viejo, necesito otro. Está desactualizado. Sí, estoy desactualizado. Y la persona cree que por eso es menos, que por eso no vale como persona si no tengo el vestido de moda, el zapato de moda y compro y compro y compro y desecho. Y hay otra situación, es que este materialismo también me lleva a pensar que solamente la apariencia y lo que pasa a través de mi cuerpo, pues el padre habló de trascendencia, es lo importante. Y qué hay de los sentimientos, qué hay del corazón, qué hay de lo que se lleva dentro, eso parece ser que no es importante. Tenemos una cultura consumista y otra palabra que debería de ponerse más a crítica, hedonista, donde el placer es como la máxima, es lo único que vale y se están dejando de lado otros valores. De lo que está ocurriendo hoy en día, si recordamos, de la caída de Egipto, Roma, Opan, ¿qué está pasando? Nos tenemos que cuidar. ¿Qué es lo parecido? Similar por lo menos. El subibajo. El subibaja, aquí el padre contestó. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Subibaja. Y es correcto. Bueno, nos tenemos que cuidar. Hay signos de decadencia que son evidentes, ¿no? O sea, los bloques de países cada vez cuesta más conformarlos, hay una división cada vez más grande, o sea, países constituidos que uno diría, no, pero esto no se puede deshacer, como España, tienen fuertes pugnas adentro, uno mira a la comunidad europea y uno dice, ah, pero qué bonito, pero las pugnas adentro de los mismos países y entre los mismos son muy fuertes. Entonces, hay un sentido como de desintegración, de pérdida de valores válidos. O sea, que donde estaría la raíz de recobrarlo o de, bueno, que se cae, subibaja, dijo usted, pero sería, es la familia, los valores de la familia, o sea, de repente ahí estaría la fuerza de nuevo para comenzar o es el mismo ser humano el que tiene que levantarse por sí solo. Yo aplicaría cuatro puntos, si me permiten. El primero es la identidad. La persona se identifique consigo mismo y con su entorno. Luego la educación para que se permita interactuar. Luego la parte de la administración, que yo la aplico también a la administración en cuanto a la economía humana y la ecología humana, la ecología ambiental, es decir, no solamente con el entorno. Y luego la otra es la parte de esto que viene implícita en la persona humana, es los valores. Lo que lo hacen ser no son las cosas de fuera, sino las cosas de dentro. Entonces, lo primero es la identidad. Luego esa parte de la educación para aprender a interactuar con la identidad. Luego administrarla en términos de economía o de ecología. Y luego el poder hacerla trascender a partir de los valores. Cuando se pierde esa lógica de sentido de la vida, digamos, en esa perspectiva, en esos puntos, quizás la persona va deshaciéndose, cosificándose, despersonalizándose, condicionándose inclusive aquello de que, bueno, ahora tenemos una libertad en cuanto a derechos. Y entonces apelamos por nuestros derechos, pero los que vienen atrás ya no pueden tener los mismos derechos de nosotros. Ya se gastaron, dice. No, no son los mismos derechos, a mí me costaron, dice. Y esa frase se está escuchando. Es que valores hay. Lo que pasa es que no se le está dando valor a lo que se le debe dar valor. Porque, o sea, el ser humano siempre valora algo. El problema es que estamos valorando ahora en día. Y por eso digo, los valores interiores, los que nos fortalecen como comunidad, como sociedad, que nos hacen ayudarnos mutuamente, eso nos está valorando. Y lo que vamos a valorar es que sigan aquí ustedes porque nos van a compartir más y que nos esperen porque ya regresamos después de este consejo comercial. Y continuamos, por supuesto, con estos grandes amigos, hablando de la decadencia de nuestra era, el colapso social en el que estamos viviendo. Bueno, Tegucigal, Honduras, América Latina, bueno, el mundo entero en un momento tan difícil que realmente, pues, hay que tener fe, dicen ahora, realmente para sobrevivir. El Santo Padre lo afirmaba en un mensaje no solamente dirigido a los jóvenes, sino particularmente a todo el que, al que puedes recibir un mensaje de verdad. Decía que nadie le quite la esperanza, porque debemos tener la esperanza a partir de la fe. Ciertamente las condiciones sociales que se prestan para ir desvirtuando, o sea, la esperanza de la gente se roba y se quita la esperanza a partir del momento en que se quitan las oportunidades. Y seguramente por lo que nosotros tendríamos que velar es por promover, por provocar, suscitar las oportunidades para la gente en las diferentes dimensiones de la vida. Y desde el punto de vista filosófico, ¿cómo buscar esos cambios o cómo tener esa esperanza? Primero en uno mismo. Yo creo que tenemos retos cada uno de nosotros por mejorar, por acercarnos a los demás. Trabajo voluntario, también dándonos cuenta de que podemos generar un cambio. A veces estamos esperando los grandes cambios en el mundo y no los pequeños cambios que nosotros podemos hacer a nuestro alrededor. Eso genera confianza, eso genera, digamos, volver a creer en nosotros mismos y por lo tanto en el mundo. Si yo puedo cambiar, todos podemos cambiar, ¿verdad? Y formar un cambio positivo entre todos. Hay que poner eso de moda. Bueno, pero vamos a escuchar también a nuestro público que tiene algunas preguntas. Muy buenas tardes, licenciada Doris. Mi nombre es Kirsi Carranza. Y quisiera preguntarle si debido a la desintegración familiar es que se ocasionan tantos adolescentes en las maras. ¿Qué dicen ustedes a esa pregunta? Desde luego. Usted trabaja con jóvenes, ¿verdad? ¿Tendrá que ver esa desintegración familiar? Sobre todo porque si se pierde ese respaldo de lo que pudiera ser una verdadera enseñanza y los vacíos que provoca la desintegración familiar, muchas veces se convierten en compensaciones en este tipo de grupos. Escuchemos y veamos a la otra persona que nos hace una pregunta. Buenas tardes, licenciada Doris. Mi nombre es David Cortés y tengo una consulta. ¿Usted cree que el exceso de contaminación y basura en las calles será producto de los pocos valores que se brindan en el hogar? Bueno, se la doy a usted la respuesta porque va precisamente de lo que estaba hablando. No solo es de los políticos el dicho, pues, ¿verdad? Pero es que es una cosa cierta que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Pues sí, hay una responsabilidad de los políticos, pero hay una responsabilidad de los ciudadanos que somos los que votamos la basura. Muchas veces uno ve un grupo de muchachos que terminan de jugar un partido de básquetbol, por lo tanto tienen mucha energía y dejan tiradas las bolsitas de agua y de repente se vuelven tan, pero tan cansados que ya no pueden recoger las bolsitas de agua y llevarlas al basurero. Claro que hay una falta de valores. El diario vivir nos dice que es ver por cada uno. Como la violencia en la calle o el estarnos chocando los carros unos con otros, echándonos los... Hay mucha falta de valores en lo cotidiano también, que creo que es responsabilidad de cada uno volverlo a retomar. Y ahora también los invito a que escuchemos una carta que un televidente nos ha enviado al programa. A través de SimplementeDoris.hn nos escribe Adolfo, desde que tengo uso de la razón y leyendo la historia de la humanidad, siempre hemos tenido problemas mundiales de todo tipo, como catástrofes climáticas, problemas políticos, luchas de poderes entre naciones, etc. Dígame, ¿cuándo parará tanta injusticia y corrupción? ¿Cuándo podremos decir que somos una sociedad o un planeta, mejor dicho, más civilizado y en aras de una mejor interacción entre nosotros mismos? Padre, ayúdenos. Hay respuestas. Cuando nosotros veamos que no es natural, que no es normal que seamos irresponsables, cuando veamos nosotros como natural el que debemos ser comprometidos los unos con los otros, es decir, hoy por hoy lo normal y lo natural es lo que venimos viendo. Sangre en los periódicos, en las noticias y lo conmoventábamos con Melania y hablábamos inclusive de cómo esas cosas van desvirtuando lo que en realidad debe ser normal y natural. El hecho de que podamos compartir, tener confianza y buena comunicación y que sea natural el hecho del compromiso. Hoy pues no se cede el espacio en una fila a una persona embarazada o de la tercera edad y es incómodo tener que hacerlo o esto que están jugando y es normal que quede sucio donde está un grupo de personas. O sea, no puede ser que sea normal, que sea natural porque no es así, no fue así antes. Y entonces ciertamente tocando el tema inicial se dé premisa que si la decadencia de nuestra era pasa por hacer normal y natural algo que es contrasentido y de contravalor, pues tenemos que transformar eso. Decía esta carta, ¿cuándo vamos a tener una sociedad más civilizada? Es que se supone que estamos llegando a un tope de la civilización. Somos civilizados. Porque tenemos acceso a la comunicación, a la educación y a los... Parece que no. Pero ya estamos exigiendo más, quiere decir que vamos a comenzar y a retomar lo que usted nos dice. Muchísimas gracias, esperamos que haya quedado satisfecho. Nuestras redes sociales siempre al día con nuestros televidentes, vamos a ver qué nos dicen. A través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba SD Programa, envían felicitaciones por su cumpleaños, licenciada Doris, una copresentadora que estuvo invitada. Francis Benítez nos escribe, feliz cumpleaños, licenciada Doris. Que siga bendiciendo Dios su vida, le envío un abrazo con mucho cariño. De igual manera comparte una fotografía con usted. De la misma manera que Ana Yancy Vargas nos escribió a través de Facebook en nuestra cuenta oficial, tarde pero feliz cumpleaños, licenciada Doris. Estos son nuestros comentarios a través de las redes sociales. Mire cómo le sacan a uno los años, aunque se los quiera pasar por debajo. Decadencia nada que ver. Lo importante es querer hacerlo. Muchísimas gracias a las dos y ahí les vamos a dar la respuesta. Tengo una foto con José Reyes, es así que yo sé. José, José, ya, es un niñito, ya van a verlo. Este niñito yo me lo encontré por ahí en un negocio en Ciguatepec. Es un muchacho activo y muy contento salió a decirme que a las seis de la tarde le daban permiso ahí en el negocio para ir a ver a simplemente Doris. Y el equipo campeón, miren ustedes tienen que ver esto, el equipo campeón de Televicentro. Bueno, ahorita hubo un torneo de futbolito y ahí estamos. Se llamaba Richman, se llama el equipo campeón. Y por supuesto yo estaba animándolos porque de jugar ya a estas alturas pues ya nos cuidamos. Usted no se ría, padre. Quiero agradecerles a ustedes haber estado aquí. Pero necesitamos un consejo rapidito para nuestros televidentes que cuando venga esa reflexión que nos está pasando, la decadencia, le pongan que esos consejos estamos esperando. ¿Su consejo, Melania? Que no se desanimen, que hay que salir adelante, que hay que cultivar los valores, que hay que apoyar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que es cierto que las civilizaciones han decaído, pero los seres humanos igual se vuelven a levantar una y otra vez. ¿Y por qué no nos vamos a levantar nosotros? Vamos adelante. Padre, hay una santa de la iglesia que dice nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, solo Dios queda, solo Dios basta. Con esto yo quiero decir que hay que tener mucha fe porque Dios no se muda, Dios siempre está. Y es el que trasciende y ha hecho esta historia para todos nosotros desde los que nos antecedieron. Y seguramente si tenemos fe y permanecemos firmes en ella, también tendremos esperanza. En este tiempo en que suponemos esa decadencia donde los valores, los principios, la humanidad, la historia, la naturaleza y todo, pareciera estar perdiendo no solamente su sentido y su lógica, Dios no la pierde porque Él no se muda y no cambia, no muta. Entonces, tener la fe con firmeza y luego la esperanza en que Él será siempre nuestro sostén y ese refugio y nuestra fortaleza, pues yo creo que... Con Dios entonces no hay decadencia, precisamente, siempre está, siempre nos ha estado cubriendo. Yo diría que es importante, bueno, agradecerles a ustedes que hayan venido, pero que no nos pongan ni tristes, sino que más bien acción, actuar cada día. Porque lo importante en esta vida, los años que vivamos, es trascender, dejar una huella, hacer algo que realmente aporte a ese momento, porque ese momento es historia, pero aunque venga y que vengamos a decir el sube y baja, usted hizo una marca. Y esa marca no la debe de dejar en ningún lado, porque es una marca de amor, no se va a perder nunca. Esa marca es primero también quererse usted en cuanto más se quiera, menos va a caer en problemas, para que juntos cada ser humano, como decía Melania, empiece a hacer el cambio propio, para que con una sociedad que realmente esté cambiada, pues digamos realmente, vamos hacia adelante, vamos hacia la cúspide, pero con buena actitud y con mucha seguridad y fortaleza. Mientras tanto, agradecerles además a ustedes y a usted, que nos espere después del Consejo Comercial, le tenemos más. ¿Verdad que ha estado bonito el programa? Un tema que realmente lo hace a uno reflexionar y agarrar más energía. Y más energía vamos a agarrar hoy. ¿Saben por qué? Porque les tengo un invitado, como siempre, compartiendo experiencias de hondureños que han salido adelante, que brillan en algún aspecto. Y hoy les tengo a un invitado, a un microempresario, que nos va a decir cómo se logra, cómo llegar, y además consejos para que no nos sintamos que no somos emprendedores, porque vamos despacio. Él nos va a decir algunos tips para poder triunfar. Bienvenido, Claudio Medina. Hola, ¿qué hay? Bienvenido. Gracias, licenciado Doris. Realmente es un gusto para mí estar en el programa y saludos a todos los televidentes. Es un gusto y estamos para servirles. Bueno, servirles y contarles parte de esa vida. Sí, por supuesto. Usted pertenece a una escuela filosófica. ¿Qué piensa de lo que acabamos de hablar en este programa? El tema de decadencia. Yo creo que lo fundamental en la decadencia es la solidaridad. Hemos perdido la solidaridad. Creo que ahora no nos damos cuenta de que lo que le pasa a otro me está pasando a mí. O sea, que tal vez cuando nos ocurre, por ejemplo, un asalto, cuando nos llega a nosotros, es cuando realmente decimos, no, realmente sí están asaltando. Y entonces reaccionamos. Y reaccionamos. Pero cuando le pasa a otro es muy difícil por esa falta de solidaridad. Yo creo que cuando los seres humanos nos damos cuenta que todos formamos parte del mismo planeta, todos formamos parte, como decirlo, del mismo entorno, de la energía, de esa compenetración humana, que todos somos iguales como seres humanos, todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la misma oportunidad, y realmente que lo que le pasa a otro me pasa a mí. Entonces cuando el ser humano se vuelva más solidario, que creo que esa debe ser la filosofía de todos, colaborar con el necesitado, hacer el bien por el bien mismo, no hacerle al otro lo que no te gustaría que hicieran a ti, tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Creo que cuando esas máximas pudiéramos todos manejarlas, realmente dejaríamos de hablar de decadencia. Ya no hablaré. Usted tiene una frase que dice, ayuda a tu madre aunque ella no lo necesite. ¿De dónde viene y cómo nace esa frase? Ok, realmente creo que todos nos debemos al sexo femenino, las mujeres, y qué más que una mujer nos trae a esta preciosa vida. Y creo que nuestra madre, la primera mujer que amamos, de verdad, la mujer que a pesar de todas las imperfecciones nuestras, siempre nos mira bello, nos mira hermoso, creo que la madre forma un papel fundamental en la crianza de todos los seres humanos, y yo realmente, yo adoro a mi mamá. Y hablando de mamá, de la mamá de Claudio, ella te hizo un regalo para que comenzaras, y pudiéramos decir y anunciarte hoy como microempresario. Te regaló 100 lempiras y cómo hiciste, cuéntanos la historia de esos 100 lempiras, que es importante para muchos que hoy dicen, ¿cómo hago para salir? Pero yo tengo una pregunta antes, te lo regaló, te los prestó, los pagaste, todo eso quiero saber. Ok, yo recuerdo que yo venía saliendo del colegio, como muchos jóvenes en este momento, iba a ingresar a la Universidad Nacional, y yo quería hacerme dinero, entonces no sabía qué hacer. Trabajé en un hotel de mantenimiento, me gradué de técnico electricista, y trabajé en un hotel de mantenimiento, me compré unas herramientas, y le dije a mi mamá, mamá, préstame 100 lempiras, le dije. Préstame, no diría que te lo... Préstame, préstame 100 lempiras, préstame 100 lempiras, y qué querés hacerme, para dónde vas a la calle, y todo lo que piensan las madres. Entonces, pues me dirigí a hacer un rótulo, que decían, se reparan electrodomésticos, licuadoras, puse los electrodomésticos más bajos, para ejemplo, de cómo inicia uno con lo más bajo, piensa uno, y puse un rótulo fuera de mi casa. Al final de cuentas, ese rótulo me ayudó, los 100 lempiras de mi madre me ayudaron a impulsarme en lo que es el emprendedurismo. Recuerdo una anécdota de que la primera persona que toca la puerta de mi casa, yo tenía solo el rótulo, tenía un tester que recuerdo que era prestado por un compañero del colegio, y unos desarmadores. La primera persona que toca la puerta de mi casa, yo le digo a mi hermana menor, andabría, 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 ¿no ve qué quiere? Y me dice, no, yo no puse el rótulo. Ya tenía secretaria gratis. El rótulo lo pusiste vos, y salí a donde esta persona. Recuerdo que mi primera transacción fue de 40 lempiras, el 40% de la inversión. Y me sentí muy contento con esto, eso fue hace 13 años, realmente. Y de aquí yo, bueno, llegué, tenía, después tuve 7 técnicos a cargo, la empresa empezó a crecer, ya no reparábamos electrodomésticos. Porque tengo entendido que después seguiste con libros, fuiste buscando otras ideas, compártalas. Sí, sí, bueno, fue con todo esto del área técnica, yo continué con el área técnica, inversiones, tratando de ser gerente. Recuerdo que en esa época había un concurso que era los 100 jóvenes emprendedores de Centroamérica. Yo salí calificado para, entre uno de los 100 jóvenes de Centroamérica. Hicimos un viaje, platicamos de cómo emprender un proyecto. Pero en ese tiempo creo que el ego y la idea ilusoria de que ya llegó, que uno ya tenía gente a cargo, ya tenía empresa, ya tenía oficina. Solo era el nombre. Solo era el nombre. Después uno va cayendo más en realismo. Después yo atrasé mis estudios universitarios porque en el trabajo me decían, yo me desvelaba, yo recuerdo que instalé tiendas en los moles acá, en electricidad, con los muchachos. Y me estaba atrasando en lo que es mi carrera universitaria. Yo miraba a mis compañeros adelante y yo iba atrás. Entonces decidí cerrar momentáneamente para dedicarme nuevamente a mis estudios. Recuerdo que fue difícil para mí, aunque el que me alquilaba el local me ayudó también a tomar la decisión más rápido para volver a los estudios. Y fue difícil volver a estudiantes después de haber generado dinero. Entré a la universidad a sacar ingeniería eléctrica. Recuerdo que en este tiempo yo ya me dedicaba completamente a estudiar. Y en esa época yo recibí una llamada telefónica. Mi casa, mi papá, escritor de libros para los colegios. Yo recibí una llamada telefónica y me dice una persona que si nosotros vendemos libros. Yo tomo la llamada. Yo digo, sí, claro, sí, claro. Y entonces me dice ella, ¿cuánto cuesta? 90 lempiras. Le dije, yo... Estaba en oferta especial. Yo estaba en oferta. 90 lempiras. Le dije, después me acerqué a mi papá y le dije que cuánto costaba. El libro. Y él me dijo que costaba 60 lempiras. Ah, ya está. Ya tenías el margen de ganancia. Entonces me pidió 300 libros. Entonces yo con una llamada dije, o sea, con una llamada, esta utilidad. Y el siguiente año ya estaba completamente en el área de los libros, editorial. Todavía continuamos con esta... Pero ¿cómo le fue con el dinero? Estoy viendo que pudiste venderlo, lo ofreciste, es perfecto. Agarraste mucho dinero, lo gastaste y luego te quedaste sin nada. Esa parte nos interesa porque eso es una lección. Sí, por supuesto. Por supuesto. Fueron más o menos como 8 años que viví como el dicho popular que tenemos nosotros, coyó el partido, coyó el comido. Yo realmente generaba bastante utilidad de estas transacciones, de estas ventas, en los colegios a nivel nacional. Y yo tenía la... en ese momento tenía la filosofía de dividirlo en 12. Entonces toda la utilidad la dividí en 12 y así la gastaba. Así la gastaba. Realmente todos los años, a final de año, yo quedaba sin plata para volver a invertir y conseguía a quien me pudiera ayudar para volver a generar. Pero ya en abril ya no tenía problema de la situación. Entonces todos los años, todos los años me ocurrió esto. Y recuerdo que para más o menos tomar una idea, viajé, me di algunos gustos. Pero recuerdo que estaba en Acapulco yo en ese tiempo. O sea que íbamos lejos, pero lejos quiero estar yo también en ese viaje imaginario y ese ejemplo que nos da Claudio al regresar después del Consejo Comercial. Espérenme. Antes de ir al Consejo Comercial estábamos en Acapulco. Claudio se fue y él iba a pasarla muy bien. Cuéntenos qué pasó después. Yo allá reflexiono de que no puedo continuar de esa forma, ganando y gastando, ganando y gastando. Entonces decido emprender en un nuevo proyecto, que era un proyecto publicitario. Éramos la primera empresa en Honduras en distribuir hojas volantes profesionalmente. Ideas captadas del sector mexicano, que tomé algunas ideas de allá. Vine a Honduras y puse una empresa que entregábamos de casa por casa, entregábamos hojas volantes. Y realmente hay gente que me decía, ¿cómo es posible que puedes hacer dinero entregando volantes? Y les voy a decir que empresas de renombre tenían un contrato con nosotros, realmente nos apoyaron mucho. Y al final, pues en esta evolución, ahora somos una sola empresa y se llama Ingeniería Publicitaria. Hacemos imprenta, hacemos publicidad, seguimos con la editorial de los textos educativos y seguimos en esa área. Creo que también lo importante aquí es mencionarles a los jóvenes que piensan que no es posible. Les voy a contar de que un diario del país sacó una, decía, empresario que empezó con Cielo Empiras. Y mis amigos me dicen, Claudio, cien bolas. Cielo Empiras, cien empiras. Y creo que esta parte, yo lo hice más que todo para motivar a las personas. Hay personas que piensan que no se puede hacer nada, que no hay trabajo. Y si se puede, hay personas, hay amas de casa que tienen un don para la cocina, que si ponen un puestecito le va a ir bien. Yo sé que le va a ir bien, se pueden volver microempresarios. Otra cosa importante, licenciado Doris, es de que nosotros tenemos la costumbre de llamar al personaje de la empresa microempresario, pequeño empresario y gran empresario. Yo creo que todos son empresarios, en mi concepto. Yo siempre valoro este concepto porque creo que la empresa es la que tiene categoría. Si usted tiene una chiclera es una microempresa. Si tiene una empresa grande, empresa grande o microempresa. Pero la persona que está atrás son empresarios. Pero todos somos emprendedores y además emprendedores, ¿verdad? Así es, por supuesto. Entonces, a veces, definitivamente, yo les voy a decir, yo les compartí a algunos jóvenes, que el emprender, vaya, por ejemplo, creo que dentro de dos días es 15. Yo estoy preocupado, pues, porque hay que pagar los 15. Entonces, yo les decía que la adrenalina de la empresa, la adrenalina de emprender... Es la responsabilidad que se tenga también. A veces es más fuerte que cualquier otro, que un vicio, que salir a la noche, que tener problemas de algún vicio. Porque esto te genera algún tipo de compromiso. El ser emprendedor también no es un camino que de la primera llega a uno. Yo admiro mucho a los artistas que comienzan desde abajo. A veces uno valora al artista y dice, pucha, qué bonito ser como él. O a empresarios uno dice, qué bonito ser como él. Pero al final, cuando uno conoce la historia de estas personas, uno se da cuenta que han dormido en el suelo, ahora andan guardaespaldas. Pero que ha habido un camino. Entonces, yo creo que la lucha, la perseverancia, la actitud y sobre todo la motivación, el deseo, la pasión que debe de nacer en todos nosotros es lo que hace la diferencia. Yo creo que en Honduras estamos pasando con muchos problemas. No hay trabajo para los jóvenes, hay algunos que no están estudiando. Pero creo que es momento de emprender. Yo le apuesto a la microempresa, a la pequeña empresa, hay que motivar a estos jóvenes a que realicen este tipo de actividades. Claudio, yo creo que con este consejo, con esta actitud tan buena para contar tu experiencia y además animar a otros que están en casa viéndonos, ha sido un regalo para este programa también el tenerte aquí y que hayas compartido tu experiencia. Y ese consejo, usted no lo olvide, que sí se puede. Nada, nada es imposible. Acuérdese que este hombre, ya le escuchó como le dicen los amigos, son 100 pesos, yo no voy a decir. 100 lempiras hicieron que el hombre hoy nos está contando y animando a seguir con lo nuestro también. Y a usted le digo, siga con nosotros después del consejo comercial. Gracias. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hablamos de un tema que posiblemente dice, ay, pero podría ser triste. No, pongámosle marca a cada acto de nuestras vidas para que tengamos trascendencia realmente en esta historia que estamos nosotros viviendo. Además, los invitados que nos dieron consejos para salir adelante, un empresario como el invitado que tuvimos hace un momento. A usted decirles que esté alegre. Y para que esté alegre y termine de ver este programa, lo mejor le voy a decir, vamos a escuchar esa banda que realmente nos pone a merenguear. Como dice Celia Cruz, precisamente, la vida es un carnaval. Hay que estar alegres siempre. Los voy a dejar con nuestra banda, Smart Band, que nos va a decir alegres. Levántese si usted está sentado y a practicar el baile. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. ¡Ajita! ¡Ajita! En los años 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadera, besaba mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Ajita! ¡Ajita! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video